Esto de verdad, así como todo lo que ha ocurrido ha sido pues meramente porque se nos ocurrió valga la redundancia, ¿cómo te llamas? Edgar, ¿de dónde eres Edgar? De aquí de la ciudad de México Bueno, Edgar tiene algo que decir ¿Quieres que hablarle o venga? Buenas tardes a todos Antes que nada, muchas gracias al señor Pedro Fernández Señor Pedro Fernández A todos sus mariachis A todos sus tipos Gracias por este momento De verdad, de todo corazón Hoy es un momento muy grato para mí Muy feliz Quiero pedirle matrimonio a mi novia Gaby, cabrera Gaby, sabes que te amo Eres el amor de mi vida Quiero que pases el resto de mi vida a mi lado Y te lo mejor con este gran elenco Con esta gran audiencia ¡Ganillo! ¡Ganillo! Tú eres Gaby, ¿verdad? Gaby, pásate para acá No eres Gaby porque aquí mi amigo te quiere A ver pues ¿Qué es ese inque? ¡Qué es ese inque! Nunca ¡Bravo! ¡Que vivan los glorios! Oye Gaby, pues muchas felicidades Que sea Que sea para toda la vida Que sean muy felices Gracias a ti, me dijiste que te llamas Edgar No pensaste bien todo esto Seguro Mira Edgar, que todavía hay Gracias Te felicito mucho Gaby, gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Vamos a regalarle Muchas gracias Un aplauso fuerte para los novios Nuestros mejores deseos para Edgar y para Gaby Gracias Gracias a Brasil Muchas gracias Bueno Este Aprovechando que estamos aquí Hola a todos Gracias, gracias por estar aquí Aprovechando que estamos aquí todos reunidos Me gustaría cantarles una canción Que es del álbum nuevo Que se llama Te doy la vida Y esta canción se llama Dulcecito de Chamoy A ver si les gusta ¿Ya la conoce? ¿Ya la conoce? Más o menos Para que la conozca el doctor Ven ¡Gracias por ver si les gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!